¿Qué es el diluvio? Esta semana en la Torá leemos la historia de Noaj. Noaj, que era un justo para su generación, es encomendado a construir un arca y poder sobrellevar el diluvio. El diluvio que iba a modificar el mundo tal como Noaj lo conocía. Vivimos constantemente en diluvios, constantemente en momentos en donde todo se modifica y nos olvidamos de lo que habíamos conocido hasta ese momento. A partir de ahí, Noaj nos enseña a poder agradecer igual, a poder llenarnos de brajot para encarar ese desafío de volver a conocer el mundo. Noaj se baja del arca y dice Baruj Hashem, se regala una bendición, se regala ese momento de brajá. En estos momentos te invito a que te puedas acercar, a que juntos podamos llenarnos de brajot, a nosotros y a cada rincón de nuestro mundo. Para así poder llenarnos de brajot y salir a conocer un poco más nuestro mundo. Shabbat shalom, hume boraj.